La palabra al senador Emilio Álvarez y Casa Longoria, del Grupo Plural, hasta por tres minutos. Gracias, presidenta. Manifiesto que voy a votar a favor. Me parece que las leyendas en el muro de honor hacen un acto de justicia. Agomía las palabras de las dos personas que intervinieron anteriormente, pero esta es una ocasión propicia, senadora presidenta, para solicitar su intervención. Hace cuatro años, el 25 de abril de 2019, este Senado aprobó por unanimidad colocar una placa en reconocimiento post-mortem en el lugar denominado La Cuña, en este recinto de la legislativo, que disponga el nombre de la Defensora de Derechos Humanos, Digno Ochoa y Plácida, así como el reconocimiento a las víctimas y personas defensoras de derechos humanos. Esto fue en el mes de abril, en particular estaba fechado el 11, pero se aprobó el día 25 de abril, hoy, hace cuatro años. Yo quisiera solicitar, presidente, sus muy amables oficios para que se cumpla un acuerdo del Senado. Y lo digo por dos razones. La primera es porque esta aprobación contó en la Comisión de Derechos Humanos con el voto de la senadora Néstora Salgado, Silvana Beltrones, Gina Cruz Blackless, la senadora Citrali Hernández, el senador Mauricio Curi, la senadora Marta Lucía Mícher, el senador Miguel Ángel Navarro y la senadora Leonora Noyola y la senadora Antares Guadalupe, la de un servidor y la presidenta de la Comisión. Pareciera ser que la votación de todas estas y estos servidores no sirve y pareciera ser que la votación unánime del Pleno no es suficiente. Pareciera que no le importa a este Senado de la República dar cuenta de sus propios acuerdos. Son cuatro años que se aprobó. Y el segundo tema, senadora presidenta, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia al caso Digna Ochoa, emitida el 25 de abril de 2021 en contra del Estado mexicano, sentencia responsabilidad del Estado por las graves irregularidades cometidas en el marco de la investigación de la Defensora de Derechos Humanos, Digna Ochoa y Plácido, ocurrida el 19 de octubre de 2001. Y hay un par de elementos de la sentencia que corresponden al Senado de la República. Por ejemplo, la promoción de una reforma para dotar de autonomía e independencia a los servicios periciales. Y la segunda es la creación de un mecanismo efectivo para la protección de testigos. También pide un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional. Que el Estado mexicano, a través del Poder Legislativo, ponga la placa que se aprobó hace cuatro años, caminaría justo en el sentido de lo que la Corte Interamericana pide. Me parece muy importante que en esta sede los símbolos estén en estos lugares. Son parte de nuestra historia y trayectoria, como lo es también el caso de Digna Ochoa. Solicito de la manera más atenta su intervención y buenos oficios. Y ojalá el presidente de la Junta de Coordinación Política nos ayude, porque pareciera que cuatro años es tiempo suficiente para que se pueda dar cumplimiento a la propia normatividad del Senado de la República. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, senador.